Listo, entonces ahora vamos al tema, nuestro tema número 76, 76, nuestro tema, miren el tema de hoy junto con los demás son bien interesantes, miren pero miren el tema de hoy, le pusimos misterio revelado, vea bien, misterio revelado. Sabemos que la palabra de Dios es un misterio completo de punta a punta de Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, 21 que termina la Biblia, la Biblia no puede ser añadido ni una coma, ni se le puede quitar ni una coma, ni se le puede agregar una letra, ni se le puede quitar una letra porque el Señor lo dijo al final, dice que nadie puede agregarle nada más, ni libros, ni nada, ha sido sellada. Ahí de Génesis 1 a Apocalipsis 22 está todo, todo lo que queramos preguntar, podemos ir a la palabra, ahora yo te quiero decir algo, la palabra es una revelación profunda, saben ustedes que con lo que leemos nosotros de la Biblia, apenas estamos en la orillita de un espacio gigante, de la boca de un recipiente, apenas estamos por ahí en la orillita, porque Dios es tan infinito en revelación, dice la palabra, que el Espíritu Santo ha venido a enseñarnos sobre papá Dios y sobre Dios Hijo Jesucristo, dice que el Espíritu Santo se encarga de ser nuestro maestro, enseñarnos, por eso él revela la palabra, porque él la dictó, se la dictó a Moisés, el Pentateuco, fue el Espíritu Santo que le dijo que escribiera lo de, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo se lo dictó el Espíritu Santo, por eso tú puedes ver con detalle correctamente todo lo que él escribió, porque él fue, el Espíritu Santo inspiró, el mismo que le habló a Moisés, fue el mismo que le habló a Samuel, el profeta Samuel cuando escribió Reyes, tú dices, pero cómo hicieron para escribir cosas que pasaron antes que ellos nacieran, ahí te das cuenta que fue el Espíritu Santo, quien les dictó la palabra, eso es sobrenatural, dice la palabra de Dios que los que no tienen al Espíritu Santo adentro no entienden estas cosas, por eso dudan, dice, ellos dudan de todo esto, pero el Espíritu Santo dictó a más de 40 personas, la Biblia, de punta a punta, el apóstol Juan dijo en primera de Juan 4, todo lo que le digan, todo lo que, filosofías extrañas que lleguen a ti, que te parezca que son buenas, dice, compáralo con la Biblia, eso lo dice, estoy yo parafraseando, compara todo con la Biblia, el Espíritu, el humanismo, tantas cosas que hay que parecen como que si fuera lo correcto, fuera lo bueno, pero la palabra tiene completamente detallado cómo deben de ser las cosas, sí, con detalle, si no son así, van contrarias completamente a lo que él dice, así que tenemos la palabra viva que nos guía en cada detalle. Nosotros, en este tema de misterio revelado que les voy a mencionar, vamos a basarnos hoy solamente en Romanos 11.25, y el 26 al final que todavía no lo vamos a desarrollar, porque está interesante lo de hoy, yo estaba escribiendo y tuve que pausar porque Dios me guió a que escribiera esto, que está en medio de esta parte, así que yo te quiero explicar que seguimos estudiando, este tema es parte de la columna vertebral del cristiano, todo el que nace de nuevo, nacer de nuevo es decirle a Jesús, Jesucristo, reconozco que soy pecador, por favor, yo me arrepiento de mis pecados, por favor, sé mi Señor y mi Salvador, por favor, en este momento, te entrego mi vida, ahí estás naciendo de nuevo, cuando lo haces de corazón, de corazón, porque algunos lo hacen solamente de labio, pero cuando tú lo haces de corazón, que tú quieras que Él gobierne tu vida, y que estás dispuesto a dejar todo, todo lo que te da placer a tu cuerpo, todo lo que va contrario a la Biblia, ahí están naciendo de nuevo, entonces cuando uno nace de nuevo, inmediatamente tiene que comenzar a conocer estas doctrinas, la columna vertebral del cristiano. Algunos han pasado 40 años en la iglesia y nunca les enseñaron estas doctrinas, aquí en la iglesia Viña-Evenson, vamos a ir al pie de la letra, fundamentándonos completamente en los 66 libros de la Biblia, y por eso vamos en este momento en Romanos 11, comenzamos desde la intro de quién era Pablo, y llegamos hasta Romanos 11, fíjese usted, que la primera doctrina fue sobre la condenación, que estábamos condenados a muerte eterna, eso fue en Romanos 1, Romanos 2 y Romanos 3, 3.21, hasta ahí. Luego que supimos, supimos nosotros que estábamos condenados por el pecado, no había nadie que nos defendiera, ni siquiera el Chapulín Colorado, nadie, ni Superman, todas esas cosas, inventos, esas ciencia ficción, nadie, ¿por qué? Porque el pecado nos arrasó, pero vino Jesucristo, el único superhéroe de nosotros, amén, el único superhéroe vino a entregar su vida por nosotros, y a resucitar por nosotros también, y ahí Él vino y nos justificó a los que venimos a Él, y estamos dispuestos, no es solamente decirle, Señor, yo quiero ser salvo, y voy a seguir haciendo lo que hacía antes, no, venir y estar dispuesto a que Dios nos cambie, Él nos aparte y comienza a transformarnos, la manera como estás apartado es, por ejemplo, que estás en este estudio bíblico, estás leyendo la Biblia, estás buscándole, estás apartado, y aunque te dan ganas de hacer algunas cosas, que traen placer a tu cuerpo, y que está prohibido por la Biblia, no lo haces, y Él te da la fuerza para que no lo hagas, Él te da la fuerza, para que tú poco a poco vayas desplazando esos malos hábitos, con sus hábitos, que están dentro de la relación, que tenemos con papá, así que listo, después de eso se le llama la doctrina de la justificación, cuando viene Dios, sabiendo que es justo que nosotros muramos, Él viene y se pone en nuestro lugar, entonces cuando nosotros venimos y le decimos sí, y nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y le seguimos, o sea morimos a nosotros, para hacer su voluntad, ahí viene Él y nos justifica, nos hace justos, justificación significa que te hace justo, no por tus fuerzas, gratis, free, gratis, gratis, gracias a Jesús, no tienes que pagar nada, pero te toca acercarte, dejar que te aparte, para que te limpie, para que te empodere, eso se llama santificación, esa es la próxima doctrina, santificación es, Dios te aparta, para su gloria, para su servicio, y Él comienza a transformarte, a comenzar a dejar todos los viejos hábitos, luego viene la doctrina de la glorificación, Dios por adelantado te dice que te va a dar un cuerpo nuevo, no te lo he dado todavía, pero cuando tú, seas raptado de aquí a la tierra, si estás vivo, cuando Jesucristo viaja en las nubes, Él te va a transformar, y te va a dar un cuerpo nuevo, y los que murieron, que murieron en Cristo, van a salir de donde estén, y se van a reunir el alma, se va a reunir allá también, con Jesús en las nubes, y Él le va a dar un nuevo cuerpo, a nosotros también los que estemos vivos, si Él viene cuando estemos vivos, pero si Él viene cuando estemos muertos, entonces vamos a nosotros a ser levantados, y Él nos va a dar un nuevo cuerpo, nos va a sacar de la tumba, estoy hablando de nuestra alma eterna, eso está buenísimo, eso las palabras nos lo dice, yo lo creo 100%, no tengo ni una mínima duda, así es, y así va a ser, y después viene la doctrina de la, ¿cuál sigue? ¿Quién me la dice? porque como cada viernes la repetimos, ¿alguien la puede escribir? la doctrina de la, soberanía de Dios, ¿qué quiere decir? que gracias, esto está bien, 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 ¿cómo se llama? seguro lo que le voy a decir, que Él se encarga del futuro de nosotros, porque Él lo conoce todo, para nosotros existe un pasado, un presente, y un futuro que no conocemos, porque somos limitados, para Dios no, para Dios todo lo conoce, todo, futuro, ¿sabe qué va a pasar? gracias a ello, Él nos cuida, porque si Él nos compró con su sangre, nos compró con su sangre, y nosotros dijimos sí, nos hemos negado a los placeres del mundo, que nos ofrece, nos hemos negado a los deseos de nuestros ojos, como dice la palabra, Él lógicamente, está cuidando de nosotros, para cumplir, todas las decisiones de las personas, Él las trae para bendecirnos aún a nosotros, como lo hizo con un montón de reyes, que los usó a favor de su pueblo, bueno, aquí vamos entrando, y está tan divertido esto, que ya va a ver lo que vamos a aprender, en esta doctrina de la soberanía de Dios, Dios eligió, no a dedazo, tú, ven para acá, no, Él vio, cómo la gente se iba a comportar, como le regaló el albedrío, que es la decisión, Él vio, quiénes decidieron sí, y quiénes no, sí, Él decidió, darles la voluntad, que cada quien decida, y ahí está el enemigo, desenfocando, y Él está llamando, Él atrae, Satanás también atrae, Dios atrae, Satanás atrae, ¿qué usa Satanás? Los placeres del mundo, la vanagloria de la vida, dice la palabra, y usa la debilidad, usa los ojos de los seres humanos, para desenfocarlos, deseos de los ojos, dice la Biblia, deseos de los sentidos, deseos de la mente, cuando uno tiende a buscar, y viene Satanás y junta al mundo, y sus deseos, y la debilidad de los ojos, y de los sentidos de nosotros, eso es lo que hace, pero Dios viene y está llamando, está llamando por medio, su Espíritu Santo, entonces, el 9, vimos como Dios, desde el principio, escogió un pueblo, para traer al Salvador del mundo, que es Jesucristo, para salvar, para ofrecer salvación, a toda la humanidad, no sólo a los judíos, luego vimos como Él, en el pasado, usó a su pueblo, Israel, hablamos sobre ello, en el capítulo 10, aprendimos, sobre cómo Dios, en este presente, hablamos del tiempo, de la gracia, que comenzó, cuando Jesucristo, murió por nuestros pecados, hace, hace 1987 años, Jesucristo, murió verdad, 2020, menos 33, dijimos, entonces, ese tiempo, pueblo de Dios, los judíos, ellos se han, empesimado, a ir contra Dios, no creer en su hijo, Jesucristo, y Dios dijo, si no creen en mi hijo, no creen en mí, punto, punto, entonces, el 10, se trata de, de qué es lo que está pasando, con Israel, en el presente, desde que Jesús murió, hasta este tiempo, que va a cerrar, va a culminar, el día que Jesús, baja en las nubes, ahí se va a terminar, esta etapa, desde que Jesús murió, desde que Jesús, nació, murió, hasta que Jesús, venga en las nubes, ahí va a terminar, esta etapa, el tiempo de la gracia, de que Jesús muere, ahí termina, entonces, qué quiere decir, todos estos detallitos, hermanos, recuerden que estamos estudiando, este es el disipulado, estudio, estamos aprendiendo, todo queda grabado, tú lo puedes volver a revisar, esa es la gran ventaja de hoy, y lo que nos trajo la pandemia, que podamos revisar, lo que estamos estudiando, ok, entonces, el capítulo 11, que estamos estudiando hoy, que vamos, ya vamos al 25, versículo, habla de qué va a pasar, con Israel en el futuro, hay muchos predicadores, que están diciendo, que Israel, el Israel ya no, ya no más, sino que nosotros somos, el nuevo Israel, dicen, no, 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 no es así, no es así, nosotros los gentiles, vamos, nos estamos uniendo, con los israelitas, que van a ser salvos, no todos, pero una gran cantidad, pero no quiere decir, que Israel ya no más, no, lo contrario, la palabra de Dios, está hablando, de que cuando Jesucristo, venga en las nubes, y nosotros seamos arrebatados, junto con, con algunos judíos, lógicamente, que también han creído en Jesús, va a iniciar la oportunidad, para judíos, cantidades grandes de judíos, van a venir a los pies de Cristo, gracias a lo que estudiamos el viernes, vimos de que nosotros, como gentiles, o sea, no judíos, ellos se ponen celosos, cuando ven que nosotros, estamos viniendo a Cristo, y dicen, pues nosotros también, dicen, y se acuerdan que estuvimos hablando, sobre, sobre que el árbol, el pueblo de Dios, fue desgajada, muchas ramas, porque no creyeron en Jesús, Dios los desgajó, y las arrancó, y las tiró, y dice que injertó, las otras ramas, que no eran parte de su árbol, que somos todos los gentiles, dice que las injertó, y ellas llegaron a desarrollarse, en el árbol, después parecieron, como que si, eran parte del árbol, porque somos parte del árbol, eso es impresionante, como usa, esa manera de explicar la palabra, fuimos injertados, dice, y después vimos el viernes, de que si nosotros fuimos injertados, siendo de otro olivo, como ellos, que fueron arrancados, no van a ser otra vez injertados, algunas ramas, dice, de eso está hablando, de que en el futuro, cuando nosotros seamos levantados, llevados al cielo, ellos van a entrar a la gran tribulación, y va a ser algo, pero tremendo, que van a pasar, pero van a ser alcanzados muchos, porque van a volver a Jesús, van a creer en Jesús, van a creer en el Mesías, aunque hayan creído antes, en un anticristo, van a creer, van a volverse a Dios, y no van a doblegar sus rodillas, ante el anticristo, ellos van a sufrir, pero van a ser alcanzados muchos, una gran cantidad, así como hoy, en este tiempo, están siendo alcanzados muchos, no judíos, muchos gentiles, así van, en ese tiempo van a ser alcanzados muchos judíos, lo dice la palabra, entonces, entremos, estamos aprendiendo sobre la soberanía de Dios, dijimos, de cómo Él tiene control de todo, en su poder infinito, eso hemos estado diciendo, vimos que en Romanos 8, 29 y 30, Dios dijo, que por el poder que tiene Él de ver todo, y saber todo lo que va a pasar, Él dice que nos conoció, eso está en el 8, 29 de Romanos, Dios nos conoció, antes de haber creado los arbolitos, nos conoció, dice, ese es el poder de nuestro Papá Dios, aunque te explote la cabeza, y te quedes, ¿cómo fue eso? nos conoció, y ni siquiera habíamos nacido, ese es el poder de Papá Dios, Él nos conoció, dice, en el 8, 29, dice que, luego que nos conoció, vio quienes íbamos a decirle, sí a Jesús, y quienes no, entonces, los que íbamos a decir sí, Él ya sabía, dice que entonces, nos escogió, o sea, nos predestinó, después de escogernos, predestinarnos, a ver que nosotros íbamos a decirle, sí a Jesucristo, que íbamos a negarnos, a los placeres del mundo, que íbamos a negarnos, a los deseos de nuestros ojos, como dice la palabra, que le íbamos a buscar, que le íbamos a adorar, le íbamos a servir, Él vino y nos llamó, luego que nos llama, dice, para justificarnos, antes de crear el mundo, está diciendo, nos conoce, nos predestina, nos llama, nos justifica, y nos glorifica, cinco pasos impresionantes, que yo lo enseñé hace tiempo, un viernes, eso es tremendo, ¿no mi hermano? no disfrutas tú, de la palabra, Román 11, vimos el viernes, que Dios sembró, un árbol natural, que fue el pueblo de Israel, escogido por Él, no porque ellos fueran buenos, sino que porque Él quiso, escogerlos, pero dice, que cuando vio, que ellos comenzaron, a portarse mal, y a negarse, a creer en Dios, creer en Jesucristo, comenzó a arrancar ramas, dice, ¿para qué una rama que arrancas? Si la rama se va a secar, es para echar al fuego, ¿no? Arrancó muchas ramas naturales del árbol, dice, por su incredulidad, y ahí vino e injertó ramas de otro monte, que somos nosotros, y nos hizo parte de ese árbol, dice, naturalmente, ahora Dios va a injertar, en el futuro, va a injertar ramas naturales, va a volver a reinjertar, pues, ramas naturales, por su regreso, el regreso de ellos a la fe, cuando vuelvan a creer en Cristo, van a ser reinjertados, los que regresen, las palabras de Dios, cuando basan en la etimología, y cuando basan profundamente, algunas partes, la ley es como que dice que, dice, todo Israel va a ser salvo, no está refiriendo que lo malo, es lo que no crean también, te das cuenta que se refiere a los que crean, y creer significa, como puse hace poquito en YouTube, una prédica, creer es, dejarse apartar, para Dios, ahí está el medio de Dios, el asunto, mi hermano, dejarse apartar, ahora vamos a entrar, a la parte más difícil, por favor, concéntrate, agarra una libreta, y anota, o vuelves a oír este mensaje, Romanos 11, 25, dice, mis amados hermanos, dice Pablo, quiero que entiendan un misterio, o sea, como que, venga, les voy a contar algo, que nadie lo sabe, un secreto, pero, impresionante secreto, que ni siquiera, sus amigos, les contó Dios, se lo pudo haber contado a Noé, Noé fue un gran bigazo de él, no se lo contó, se lo pudo haber contado a Samuel, tampoco se lo contó, se lo pudo haber contado al rey David, tampoco, se lo pudo haber contado al profeta Elías, tampoco, Moisés, que se dejó ver la espalda a Dios de Moisés, ni siquiera a él se lo contó, lo viene a revelar hasta después, y esto es lo que va a contar Pablo, porque eso fue revelado a mí, para que Dios se los cuente a ustedes, dice, cuando él revela esto en la palabra, la mayoría no lo entiende, ¿por qué? porque los que no tienen la decisión, de entregar sus vidas a Dios, les va a ser difícil entenderlo, si lo entienden, lo van a entender aquí, pero no lo van a entender aquí, lo entenderán aquí, mentalmente, verbalmente, pero no lo van a entender en el corazón, pues, amados hermanos, quiero que entiendan este misterio, pero, ¿para qué nos va a contar ese secreto? es mi pregunta, para que no se vuelvan orgullosos, de ustedes mismos, como quien dice, para que no se crean, ¿por qué? porque hay muchos gentiles, que creen que son parte del árbol, que creen que son, de la familia de Dios, solo por la religión, ellos están equivocados, no son parte, del árbol, para que no se vuelvan orgullosos, de los que están creyendo, les voy a contar este secreto, para que ustedes sean humildes, lo contrario, agradecidos, y luego continúa, parte, mire ojo, parte del pueblo de Israel, tiene el corazón endurecido, cuando él dice, parte del pueblo de Israel, tiene el corazón endurecido, está diciendo que hay otra parte, que si cree, pero eso solo durará, hasta que se complete, el número, de gentiles, que aceptarán a Cristo, dice la palabra, voy otra vez, pero eso solo durará, hasta que se complete, el número de los gentiles, que aceptarán a Cristo, Romanos 11, 25, es impresionante, aquí hay una, es un jarro, pero infinito, de conocimiento, este versículo hermano, fíjese que los profetas, del antiguo testamento, lo que ellos dijeron, sobre el misterio, lo mencionaron, fíjese esto, pero no lo entendieron, solo lo mencionaron, pero en ese momento, hablaron, y no entendieron, lo que dijeron, y ahora nosotros venimos, y leemos lo que ellos dijeron, y entendemos, que fue esto, lo que está pasando, en el 3, 4, en la palabra dice, sabrán, que lo que percibo, es el plan de Dios, dijo Pablo, en el 3, 4 de, Efesios, a leer esto, que le voy a poner acá, cuando ustedes lo lean, sabrán, que lo que yo estoy percibiendo, que Dios quiere decirles, es el plan que tenía, que le guardó el secreto, a todos los profetas, se lo guardó, no quiso que supieran, ahora en el 3, 5, dice, Dios, no se lo reveló, a las generaciones anteriores, señores y señoras, dice Pablo, damas y caballeros, Dios, no se lo reveló, a las generaciones anteriores, a los profetas, a los sacerdotes, a los jueces, a los reyes, a los patriarcas, no se lo reveló a ellos, pero ahora, por medio del Espíritu Santo, lo ha revelado, a sus santos apóstoles, y profetas, se está refiriendo, a los de hoy, a nosotros, los que hemos venido a Cristo, eso que vamos a leer, en este momento, Pablo está hablando, sobre este secreto, ¿cómo se llama el tema? Misterio revelado, Pablo está hablando, sobre el tópico, que estamos tratando hoy, en el 1, 26, de Colosenses, Pablo dice, hey mira, si tú, tú que me estás oyendo, yo te voy a revelar, un secreto guardado, por siglos papá, así está hablando ahí, yo lo estoy parafraseando, ahí en, Samuel Cordero habla hoy, o sea, la versión, a ti, que ignorás, está ignorando, como este mundo, todo lo que se reveló, este mundo, tú que has decidido, ¿sabes por qué te lo voy a revelar? Porque tú, has venido a Cristo, y has decidido entregar tu vida a Él, por eso, tú te mereces, que te lo revele, los demás, si no han entregado a Cristo, y han venido a media, solamente un 60%, y no se han dejado apartar, para Jesucristo, ¿sabes qué? Ellos, no lo van a entender, aunque lo van a oír, dice, aunque lo van a oír, no lo van a entender, eso está diciendo Pablo aquí, en Colosenses, pero mire, lee conmigo, Colosenses 1.27, porque eso fue en el 1.26, que dijo eso, Dios decidió darles a conocer este plan, tan grande y maravilloso, para todas las naciones, este plan grande y maravilloso, para todas las naciones, ¿a quién decidió darles a conocer ese plan? ¿y cuál es el plan? Es el siguiente, dice, Dios envió a Cristo, para que habite en ustedes, y les dé la seguridad, de que van a compartir, el poder y la gloria de Dios, ya no solamente los judíos, porque eso es lo que estaba hablando, ya no solamente los pastores, los que se pueden de memoria, la Biblia, los que aparentemente, que son perfectos, y que no son ni siquiera, la mitad de lo que dicen, ni siquiera la cuarta parte, ni siquiera el punto uno, los que están creyéndose, no dice, es para el que venga a mí, y tal como está, se deja apartar, tiene adicción, ven a mí, entrégate a mí, arranca toda religiosidad de ti, y déjate apartar para mí, y yo te voy a ir poco a poco transformando, pero tienes que dejarte apartar, y eso significa, que vas a tener que sacrificarte, sacrificarte el deseo que tú tengas, de ir al bar, de ir a la barra, de ir a, etcétera, 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 de eso se trata, dejarse apartar, renunciar, sacrificar, la carne, entonces, en el 1625 de Romanos, Pablo sigue hablando, eso lo vamos a estudiar más adelante, pero quiero que, que nos basemos en este versículo, en el 1625 dice, toda la gloria sea para Dios, dice Pablo, eso lo vamos a estudiar, vas adelantito, pero lo quiero poner, quiero mencionarlo, toda la gloria sea para Dios, que fortalece a los no judíos, dice, los fortalece, a través de la buena noticia, de Jesucristo, porque él es el que, los fortalece, Jesucristo, si no fuera por él, oh, ni por cerca, dice en pocas palabras, en el 1625 de Romanos, pero mira lo que dice, ahí mismo, ese es el secreto, que les tiene guardado, Romanos 1626, leámoslo, porque tú tienes que, empoderarte, en estas doctrinas, esas verdades, que Dios, dejó, ahí, intrínsecas, en la palabra, que son para nosotros, y que por eso, nuestra manera de ver la vida, debe cambiar, ya no tenemos que depender, del coronavirus, de los virus que vienen, de la catástrofe que venga, la vida la vamos a ver diferente, nosotros no podemos cambiar al mundo, el Espíritu Santo, lo puede cambiar, pero él, tiene una cronología, en la palabra, donde las cosas, que dice la Biblia, van a suceder, y no vamos a poder detenerlo, yo no puedo decir, no, Chicago para Cristo, porque tengo fe, yo sé que eso es imposible, ¿por qué? porque la misma palabra, ya lo dijo en el contexto, de que muchos son los llamados, pocos son los escogidos, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, el camino para la vida eterna, es angosto, el camino para el fuego eterno, es ancho, la mayoría va ahí, la palabra ya lo dijo, yo no puedo estar diciendo algo, que no está en la Biblia, entonces hay una cronología, que va a ir pasando, y no todos nosotros, tenemos que saber, que Dios tiene control de todo, amén, Dios tiene control de todo, cuando está en la Biblia, eso va a ir a la Biblia, que va a ir a la Biblia, y no todo. Gracias por ver el video.